Hola, buenos días a todos. Estamos aquí improvisando nuestro estudio de live channel para todos. Vamos a esperar un ratito a ver cuánta gente se conecta ahora. Esta es una transmisión en privado desde nuestra nueva plataforma para que nos saludemos. Básicamente estemos en contacto con todos los grupos y que vayan invitándose también cada uno a su formato de estudio. Un gran saludo a todos, un gran respeto a cada uno de ustedes, los que vayan pudiéndose sumar en este horario en el cual vamos a estar dando algunas pautas de trabajo, algunas pautas de cómo ir moviéndonos en este proceso y también manifestando cada una de las problemáticas personales de este proceso de estar en cuarentena. Aquí, de alguna manera, como todos sabemos, están sucediendo cosas importantes y está bueno que cada uno vaya sumándose y estar en contacto con los que vamos a trabajar. Este año va a ser un año, de alguna manera, distinto y difícil en algunas cuestiones de las clases y demás, pero ante todo vamos a estar produciendo mucha fotografía. Eso es interesante porque de alguna manera u otra es el fundamento y el tiempo. Entonces, nada, voy a dejar un ratito acá que se vayan conectando para no cortar la transmisión, que se vayan uniendo de a poco, que les vayan llegando las notificaciones de que vamos a ir transmitiendo. Por favor, los que sean parte del grupo este, que es un grupo especial, que evidentemente se va a ir formando cada vez con más gente. También ir fijando algunos conceptos y algunas cuestiones referidas a la fotografía que vamos a ir transitando este año. Vamos a hacer en lo posible dos transmisiones al día. Estas dos transmisiones van a ser en privado y una transmisión va a ser en público, como para también dejar socialmente activo nuestro trabajo dentro de lo que es la función de la fotografía a nivel social y vincular. Bueno, empezamos de alguna manera a mirar algunas cositas que vamos a trabajar en este tiempo de esta charla. Así que, bueno, veo que están conectados Hugo y Verónica Negri. Espero que estén bien y que lo estén pasando lo mejor que se pueda. Los que tengan la posibilidad de ir interactuando con preguntas y demás, está bueno que lo hagan, que lo escriban en el chat, así yo puedo ir respondiéndolas con respecto de cómo están y qué cosas van surgiendo en su proceso. Yo voy a tomar mi mate. A ver, ¿quién tiró la primera pregunta? Bueno, ante todo la primera parte de esta charla, que después va a quedar grabada en el grupo para que la puedan escuchar varios. Se va a referir a algunas pautas puntuales sobre lo que denominamos la mente del fotógrafo. Básicamente la mente del fotógrafo es un devenir de cosas y ante todo también es una referencia puntual de lo que necesitamos de alguna manera trabajar en el proceso fotográfico. O sea, mentalizarnos de que la fotografía no es solamente un hecho circunstancial o un hecho de manejar solamente una cámara, sino que es un hecho fenomenológico. O sea, lo que sucede en una cámara fotográfica es algo que no solamente está dado por las cámaras fotográficas, sino por nuestra mente, ¿no? Entonces de pronto está bueno considerar también estos momentos de incertidumbre, estos momentos de no saber hacia dónde ir, el hecho de empezar a hacer un desarrollo y un trabajo interno, para que cada uno de nosotros tengamos la fuerza de poder construir algo sin necesidad de estar pensando en fotografiar algo que siempre dependa de lo que está afuera, ¿sí? Esa es la primera cuestión que está bueno de trabajar. O sea, pensar que no solamente nuestra producción esté delimitada a lo que está por fuera. De allí, el hecho de lo que está por dentro, que es el trabajo más intenso y también más interesante, la conformación de un grupo. Esto que tenemos acá de la UF de Live Channel es un grupo de trabajo que de alguna manera es el grupo que va a sostener de aquí en adelante lo que nos devenga a producir, ¿no? O sea, lo que tengamos de alguna manera que hacer para poder sostener un trabajo fotográfico constante, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en una pandemia, como en este caso, estamos en una situación de alguna manera compleja, aparece evidentemente una serie de dinámicas, una serie de dinámicas internas que nos hace no poder salir de nuestra casa. Acá Vero me dice, ¿podés explicar la tarea cuando hablaste del hashtag? No sé cómo se maneja eso. Bien, buenísimo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos en nuestras casas algunos elementos coleccionados o que los llevamos durante una serie de tiempos, está bueno darle un lugar, ¿no? Llámese objetos que hayan sido parte de nuestra vida, cartas, libros, objetos antiguos, cosas que ya hemos coleccionado, no sé, servilletitas, pañuelos, lo que sea. Y esos elementos forman parte del presente, digamos, ¿no? O sea, lo tenemos porque los hemos llevado durante una cierta cantidad de tiempo. Entonces la respuesta acá para Verónica es intentar fotografiar de alguna manera estos elementos que están guardados, que están en un sitio que no sabemos ni recordamos en dónde, que podemos llegar a darles un valor hoy. Por ejemplo, nos gustan las tazas antiguas, nos gustan las ropas antiguas, nos gustan los elementos que son nuevos. Hola Eva, ¿cómo estás? Espero que bien. Entonces con la pregunta de acá de Verónica es hacer una serie de fotografías que tengan que ver con algo que nosotros llevamos con nosotros un tiempo. Entonces, bueno, nos gustan las herramientas, nos gustan, no sé, como decía recién, las tazas antiguas, nos gusta coleccionar esa moneda, nos gustan los billetes antiguos, nos gustan elementos así, de esa manera. Supongo que cada uno tendrá en su poder una serie de cosas. Si bien no nos hemos dado cuenta todavía, pero seguramente que vamos a encontrar en cada uno una colección, una pequeña colección de cosas, ¿no? Arriba de los armarios, arriba de las mesas de luz, arriba de las mesitas del living, sin elementos que nosotros tengamos como repetidos. Con ese orden van a ustedes a hacer una serie de seis o diez fotografías que tengan que ver con eso. O sea, darle importancia a lo que llevamos en el tiempo con nosotros. De alguna manera esa es la realidad. Vero, ¿entendiste más o menos cómo va? Bien. Se suma ahora Angelina de la tesis, Hugo también está, y bien. Y ahí por ahí dando vueltas. Bien, como esto es una dinámica nueva, seguramente que en algunos casos será bien. Gracias, Vero. Buenísimo. Seguramente que será nuevo para muchos. Para mí también es nuevo el hecho de transmitir de esta manera y de transmitir de esta forma. Pero, sin embargo, creo que también es muy dinámica, ¿sí? Tiene una dinámica muy especial y muy justífera para situaciones de viajes, de enfermedades personales. De cuestiones que tengan que ver con una dinámica en la cual nosotros no tengamos el control de la situación. Y básicamente eso es muy importante, que nos demos cuenta de que el ser humano es muy vulnerable con eso. Entonces, de pronto, esa vulnerabilidad, que creemos que tenemos muchas veces el control de todo y de que el colectivo va a pasar y que las cosas van a estar abiertas y demás, somos en este país también, como en muchos otros sitios, muy vulnerables a cuando nos quitan el control de eso o cuando en realidad la necesidad de salud es tan importante que nos tengamos que guardar durante un tiempo, ¿no? Así que, bueno, no es tanto el dolor que estamos viviendo, sino que es importante poder seguir la dinámica de la clase, seguir con la intensidad de la clase, seguir con el contacto. Yo estoy aquí, al lado de ustedes, sucediéndome lo mismo y todos estamos en la misma situación y todos tenemos nuestras problemáticas personales y nuestras problemáticas económicas y dinámicas, pero lo que está bueno es que podamos estar juntos y vivir esta situación de la mejor manera y con el menor de los estreses posible, ¿no? Bien. Ok. Recién hablaba un poquito de lo que es la mente del fotógrafo, ¿no? Hay una serie de fotógrafos muy interesantes en el mundo que se dedicaron a la educación. Especialmente dos fotógrafos. Uno es Michael Langford, que para los que todavía no tienen el pendrive probablemente no tengan esa información, esos libros. Michael Langford es un fotógrafo que creó una serie de libros y una serie de materiales. Yo acá se los voy a escribir. Se llama La fotografía Paso a paso. Paso a paso. ¿Ve? Y Chael Langford. Ahí está. Este... Perdón si está mal tipeado. Pero bueno, lo entenderán, ¿no? Ese libro, La fotografía Paso a paso de Michael Langford, está en el pendrive de la escuela y además de eso me parece que se puede bajar de algún sitio. Pero aún así, si lo necesitan, yo lo puedo fumar aquí. Me parece que debe haber alguna forma de poder compartirlo. es muy pesado, pero supongo yo que debe haber alguna manera de poder compartirlo. Lo puedo subir, si después me dejan sus mails y demás, a un WeTransfer y es un libro muy interesante para que lo tengan. Uno de los fotógrafos que se han dedicado muchísimo a la investigación es el Michael Langford. Y Michael Langford en realidad lo que tiene es una serie de libros. Uno es el tratado de fotografía de Michael Langford, otro es el manual de fotografía de Michael Langford y otro que se llama La fotografía Paso a paso. Este es un educador. Es un educador muy famoso. Y el otro es un fotógrafo que se llama Michael Freeman. Lo escribo acá. Michael, ¿sí? Y el libro se llama La mente del fotógrafo. Y hay otro que se llama El ojo del fotógrafo. Bien. Específicamente son dos educadores dos libros que son súper interesantes o dos materiales que en realidad súper interesantes como para tenerlos. O sea, El ojo del fotógrafo es de Michael Freeman y La mente del fotógrafo también es de Michael Freeman. Están súper buenos los dos como también los libros que el año pasó a algunos alumnos que están aquí en el grupo que les pasé en el pendrive que son los de Michael Lambert, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Por qué es interesante mirar estos libros? ¿Por qué es interesante el hecho de tener contacto con estos libros? Porque son libros de educadores, no son libros ni de fotos, ni libros de textos fotográficos y demás, sino son libros como específicamente relacionados a las personas que quieren aprender. Son educadores, es muy importante ser educador, o sea, haber dirigido escuelas, ser profesores y demás, y además de eso tener la posibilidad de dar conceptos fáciles y conceptos en algunos casos también muy técnicos, como en los libros de Michael Lambert, algunos son tremendamente técnicos, yo lo estudiaba hace 30 años al tratado de Michael Lambert como un libro así como la Biblia de la fotografía, y mira, evidentemente muy complejo porque bueno, hace muchos años se estudiaba fotografía desde un lugar extremadamente técnico, donde había que estudiar fórmulas y todo ese tipo de cosas, y hoy el conocimiento no sé si es más llano, pero de alguna manera hay cosas que ya están por los medios visuales y por lo que es la comunicación intermedia y demás, ya algunas cosas son como obvias, pero aún así estos mismos dos fotógrafos se han dedicado a generar unos libros muy sobre el lenguaje más que sobre la técnica, sino se han dedicado a producir libros sobre el lenguaje. Yo hoy básicamente voy a hacer algunos tips interesantes para ustedes, para que puedan empezar a desarrollar dentro de sus patios o de su casa o en el momento que tengan la posibilidad de hacer cinco pasos afuera de su lugar, que son algunos tips interesantes para tener en cuenta. La etapa del libro de La mente del fotógrafo es esta, es una fracción, el libro se llama La mente del fotógrafo como vimos recién, ¿bien? Y es de la editorial Germán Blumen, quizás se pueda bajar, no lo sé, no sé si hay una versión PDF online, pero aún así si la hubiera quizás la tendríamos, ¿no? Pero está bueno que yo tome de alguna manera lo que yo le llamo plantillas. Plantillas son una serie de ejercitaciones, una serie de elementos que nosotros podemos tomar y empezar a desarrollar en el nivel que nosotros estemos, sea en el nivel inicial, en el medio o en el superior, para hacer ejercicios, ¿sí? Es muy interesante el hecho de ejercitar constantemente nuestro proceso, nuestra interacción de trabajo y que podamos de alguna manera utilizar a la fotografía como un aquí y ahora, ¿no? Estamos aquí y es lo que hay y es lo que nosotros elegimos y la responsabilidad nuestra es continuar haciendo fotografías. está bueno por dos cosas. La primera cosa es por crear conciencia de la fotografía, darle verdaderamente importancia de que nosotros estamos en un proceso y luego la ejercitación es tan importante como el proceso mismo. Nosotros no podemos estar en un proceso si no nos ejercitamos, ¿sí? Porque tiene que ver con la materia prima, tiene que ver con las herramientas que nosotros elegimos para hacer nuestra foto y la ejercitación básicamente es una herramienta. Entonces, una de las primeras cosas es utilizar nuestra cámara como una situación hablo de las de los esquemas, ¿no? O sea, de estas plantillas. Utilizar lo que nosotros podamos utilizar como una cuestión de tomar nuestros ambientes, nuestros espacios, ¿sí? Específicamente en nuestras casas o lugares de convivencia diaria, como un estudio fotográfico, ¿sí? haciendo hincapié, o sea, haciendo hincapié significa poniendo el foco en, o sea, dándole importancia a el equilibrio. Primera instancia, entonces, vamos a hacer hincapié en el equilibrio. importante mensaje. Sin hincapié en el equilibrio significa que ahora es lo mismo que yo haga una toma así, ¿bien? Que yo haga una toma así, que yo haga una toma así, ¿bien? O sea, el equilibrio es de alguna manera según lo que nosotros podamos estructurar, bueno, en este caso, tratar de equilibrar la cámara de la mejor manera. Yo estoy centrado ahí en un sitio en donde la parte horizontal de la imagen coincide aproximadamente a la parte vertical y se genera una posición equilibrada. Hacer el hincapié en el equilibrio de alguna manera es saber qué hay a la izquierda y qué hay a la derecha. ¿Cuáles son las líneas horizontales? ¿Cuáles son las líneas verticales? Y a partir de ahí hacer un juego, ¿no? Hacer hincapié en el equilibrio es jugar con la posición de la cámara inclinándola, poniéndola vertical o poniéndola horizontal y de alguna manera con eso dar una fundamentación de cuál es la figura y cuál es el fondo. O sea, ¿cuál es lo que me, qué cosa me interesa que esté en la figura y qué cosa me interesa que esté en el fondo? Si no soy claro, el chat está para eso, para preguntar. ¿Sí? No, en este caso es importante que se pregunte y que la pregunta vaya saliendo, ¿no? O sea, si hacemos hincapié en el equilibrio, nosotros podemos darnos cuenta que esta imagen está perfectamente equilibrada. lo fijamos así. Lo muestro acá. ¿Bien? Ahí. Tiene unos leones, unos orígenes, y un fondo. Entonces el equilibrio evidentemente tiene que ver con cómo ponemos los elementos en nuestro plano. Si los ponemos horizontales, los ponemos verticales o los ponemos oblicuos, yo les hice el ejemplo. Y aprender a trabajar sobre el equilibrio. Entonces, en nuestras casas, tomen sus cámaras, tomen ripodes si lo tienen, tomen la dimensión de lo que es fotografiar su propia casa y traten de buscar espacios en lo mejor vacíos. Si están llenos, también que estén llenos, pero de alguna manera ponen el espacio de la idea del vacío. ¿Sí? La idea del vacío. Entonces, la idea del vacío ¿qué tiene que ver? No solamente poner algo que esté lleno o no esté lleno, ¿sí? Sino que yo lo vea como vacío. ¿Sí? Yo puedo fotografiar una biblioteca, por ejemplo, que esté llena de libros y hacer el encuadro horizontal, vertical y verlo como vacío. ¿Sí? Por más que haya muchos libros. ¿Sí? Por ejemplo, el escaparate de un supermercado, ¿no? Hay una serie de fotografías que tienen que ver con eso, con las líneas de los objetos que voy a fotografiar. El vacío se produce generalmente cuando hay uno de los elementos en el escaparate o en las góndolas del supermercado que no está. ¿Sí? Ahí se produce como un concepto de vacío. Yo fotografío todo lleno, yo fotografío todos esos elementos y ¿qué veo ahí? Algo como que si fuera una textura, ¿no? Como si fuera una sola textura. Entonces, de pronto, cuando nosotros vemos eso, vemos textura, vemos solamente eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos produce la mente del fotógrafo? Verlo como una cuestión de que no hay nada más que ese todo, ¿no? Entonces, una forma de trabajar lo lleno y lo vacío es el hecho de fotografiar algo que nosotros percibamos como que está vacío, por ejemplo, no sé, un garage donde no hay autos, no hay nada, y que nosotros no necesitemos poner nada más que lo que está. ¿Bien? Y en otro caso sería algo que está completamente lleno y que nosotros lo percibamos como vacío. ¿Sí? Que nosotros digamos, bueno, acá es así, entonces tengo que ordenar todo, como si tuviera un cajón de un ropero lleno de camisas. Generalmente, eso también produce una sensación de vacío. ¿Sí? Porque no hay nada que se destaque de lo otro. ¿Sí? Entonces, lo veo, lo mucho, cuando hay mucha información también, o cuando la información es así como muy general, muy sobre el todo, yo también lo puedo tomar como una cuestión vacía. Porque no hay nada que se destaque de lo otro. ¿Sí? Entonces, mucho. Y lo mucho, generalmente, produce una sensación de hastío. Entonces, la mente del fotógrafo se distancia y dice, bueno, yo quiero que algo se destaque de lo demás. Entonces, eso es el concepto del lleno y del vacío. Y lo que se produce a través del equilibrio y el desequilibrio. Entonces, pauta número uno sobre la mente del fotógrafo, sobre el tips número uno para todos los alumnos, para todos los grupos. no necesariamente acabamos a nivelarnos, no estamos en posiciones de nivelarlo a nadie, sino que estamos tratando de transmitir un mensaje hacia todos. En este momento tenemos que estar todos sosteniéndonos a la misma intensidad, con el mismo compromiso y con la misma fuerza. Porque los tips que voy a dar son tips que los hago yo con mi trabajo. Entonces, si los hago yo, bien, es para todos. Bien. Entonces, si yo practico con eso, practiquen con eso, ¿sí? Medianamente hasta que veamos de qué manera cada uno va a enfrentarse con su propio trabajo. Entonces, yo les pasé a casi todos los grupos un primer ejercicio que es buscar elementos en sus casas que sean propios y demás. Espero que las fotos las compartamos en este grupo, ¿sí? Este grupo es un grupo muy especial, un grupo que se está formando ahora con alumnos, ¿sí? Esta transmisión es en privado, no es en público, ya verán después que voy a hacer algunas otras transmisiones en público para concientizar y demás, pero estas transmisiones hacen que nosotros nos podamos reconectar, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nos podemos reconectar? Con ejercicios, con ejercitaciones y de alguna manera con sacar la conciencia de estar mirando el programa de noticias, ¿sí? En este momento ya sabemos cuál es la información, ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo vamos a cumplir, pero poco de oxígeno también para nuestra propia vida, ¿no? Para poder sostenerlo. Eso es una acción responsable. Yo me quedo en mi casa, ustedes se quedan en su casa y cada uno sigue de alguna manera reconectándose de la forma que puede con el ánimo que puede y poder continuar con nuestras propias vidas hacia adelante, ¿ok? Eso es absolutamente amoroso, ¿no? Bien, entonces, el equilibrio es importante, equilibrio es la primera instancia de esta transmisión, el concepto del equilibrio, nada se nos pierde, solo tenemos que elegirlo, elijo responder responsablemente a las misivas que nos han propuesto desde el Estado, aún así yo tengo mi espacio de intimidad para trabajar lo que vengo eligiendo, entonces, elijo estar en cuarentena, elegimos estar en cuarentena, pero aún así elijo la nueva propuesta, la nueva propuesta es hacer ejercicio, hacer ejercicio, tomar la fotografía, tomar la cámara, tomar el celular, tomar la foto, sin irme al desequilibrio, o sea, equilibrarnos significa bajar un poco la ansiedad, bajar un poco las líneas de la ansiedad, para que todos podamos convivir este tiempo que nos resta el trabajo y sumar, y sumar más, y sumar más, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un paneo sobre imágenes que yo creo que tienen que ver con el equilibrio, ¿sí? Bien. ¿A quién puedo traer ahora? A Ansel, ¿no? Me conocen de hace tiempo, Ansel Adams es uno de los referentes que traigo yo desde el paleolístico y tiene que ver con lo que es equilibrarnos. Traté que no tenga brillo, no quiero poner muchas imágenes como si esto fuera un curso online, esto es básicamente una formación, o sea, estamos conectándonos cara a cara, ¿no? Entonces, no quiero poner vean acá, vean allá, sino que los quiero mostrar yo, esta es una foto que tienen que ir. O sea, las líneas horizontales con respecto a las líneas verticales pertenecen a una situación equilibrada, por lo tanto, yo pienso, ¿A Ansel Adams era desequilibrado? No, al menos fotográficamente no. Es una persona sumamente prudente, sumamente ejercitado, un investigador absoluto sobre las técnicas fotográficas, por lo tanto, Adams no tenía ningún concepto de desequilibrio en su foto. ¿Sus fotos son equilibradas? Sí. ¿Sus fotos tienen líneas oblicuas? Quizás en el horizonte, quizás en un punto final, pero sus imágenes el horizonte y el vertical y los oblicuos están todos equilibrados. Entonces, con esta impronta en el patio, en su habitación, en su casa, pueden utilizar el concepto del equilibrio y esta va a ser la misión de hoy, de este uso, de esta formación. Tratar de buscar elementos que tengan que ver con el equilibrio. Sergio me pregunta ¿el equilibrio es ausencia de un punto de interés? No. No es la ausencia de un punto de interés. La ausencia de un centro de interés sería lo siguiente. que no hay, cuando no hay centro de interés no hay ni figura ni fondo. No hay figura ni fondo. O sea, quien no sabe cuál es la figura y no sabe cuál es el fondo, no, la foto no tiene ni figura ni fondo. Me encantó tu pregunta, Sergio. ¿Es ausencia de un punto o un centro de interés no? La respuesta es no. Así, completamente. ¿Por qué? Porque el fotógrafo puede decidir cuál es su centro de interés. Si el fondo o la figura. En gesta nosotros hablamos de figura y fondo. O sea, qué es lo que está adelante, qué es lo que está atrás, o qué cosas están atrás, o qué cosas están adelante. Pero siempre tiene que haber alguna. O fondo o figura. ¿Bien? Cuando no hay ese centro de interés que nosotros estamos acostumbrados a mirar, que sería una foto como la de Adam, donde todo es fondo, ¿bien? El centro de interés es el fondo. Entonces, cuando nosotros hacemos un paisaje, trabajamos técnicamente con una cosa que se llama distancia hiperfocal. o sea, todo lo que está desde 10 metros o 20 metros hacia infinito está en foco. Entonces, la mente del fotógrafo, según Freeman y según Langford o según Ansel Adams, es poder delimitar que por delante, o sea, todo lo que está a uno, dos, a tres, a cinco, no nos interesa mucho. En algunos casos, Ansel Adams tiene un montón de fotos hechas de un árbol en foco y lo demás también. Entonces, todo lo demás también está en foco con respecto de lo que está adelante, o sea, trabajando con la distancia hiperfocal. Eso se logra cerrando el diafragma de la cámara y haciendo un foco intermedio ni adelante ni al fondo. Trabajando con la distancia hiperfocal. O sea, cuando yo trabajo con la distancia hiperfocal, digo, enfoco a cuatro metros, con mi óptica, decido enfocar a una distancia de cuatro o cinco metros o de tres metros o según sea la óptica y dejo el foco ahí. Por lo tanto, la profundidad de campo es bastante por delante y mucho por detrás. O sea, es un tercio de la distancia y dos tercios de la distancia por detrás. Entonces, no significa eso de que no haya un centro de interés. El centro de interés, en este caso, se deduce como una cuestión focal al fondo. ¿Ok? No es que no haya un punto de interés. Vero me... ¿Qué dice acá? ¿Está respondido, Sergio? ¿Sí? Y ahí me preguntan, ¿podría mostrar una foto sin equilibrio para comparar? Bien, vamos a comparar una foto sin equilibrio. Una foto ya me volvió como desequilibrada. ¿Sí? Una foto desequilibrada. Es una foto errática, digamos. Realmente, en los libros no hay muchas fotos tan erráticas. Sí, alguna voy a... Seguramente, cada una voy a encontrar. Bien. Para mí, ¿sí? Esta foto, es una chica que está acostada en el horizonte. Esto, que está aquí, tiene una distancia distinta a la que tiene aquí. Esperen que estoy zurdo y me tengo que ir hacia el otro lado de la cabeza. ¿Bien? Entonces, para mí, yo que lo percibo desde mi mente de fotógrafo, esa foto debiera haber estado con el encuadre así. ¿Sí? O sea, esta línea que hay aquí es más angosta que la que hay acá. Entonces, tendría dos opciones. Equilibrarla, que sería equilibrar el horizonte para que esta tela ocupe el espacio aquí. ¿Me entienden? O sea, que no tenga, no sea un triángulo. Está desequilibrada. No tanto, pero yo la veo como desequilibrada. ¿Por qué no la equilibre? ¿Sí? ¿Por qué no busqué la horizontalidad de la imagen? ¿No? Porque la veo como que, si yo la veo así, miren, cortándola, quizás esté más equilibrada que así como me aparece en la foto. Este es uno de los casos. O sea, tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos fotos del desequilibrio, el desequilibrio fotográfico hecho a propósito produce triángulos. Triángulos. Triángulos rectángulos. La foto que está mal equilibrada produce también triángulos, pero esos triángulos son más pequeños, más chicos, y no son tan rectos los ángulos. son ángulos que están recortados sin saberlo. Muchas veces se cortan los pies, muchas veces se cortan elementos que están bien, pero tengo que hacer cortes dramáticos. ¿Sí? Entonces, si quiero equilibrio, tengo que tener rectángulos adentro, ¿sí? O triángulos rectángulos. ¿Sí? Con ángulos rectos. ¿Sí? Yo puedo hacer un corte con la cámara así inclinada. Entonces, ese triángulo que yo hago, ¿sí? Me tendría que dar al menos una idea de triangularidad de ángulos rectos. Estoy siendo dogmático con eso, puede que cada uno haga después, luego pueda cuadrar como quiera, pero lo interesante es que el encuadre al menos se pueda ver, se pueda percibir, ya vamos a tirar en otra clase lo que es las triangulaciones, de qué manera el fotógrafo planta su cámara. Con respecto del equilibrio, ¿sí? Está bueno saber cuál es el espacio que yo tengo y si es así o es así. Traten de que si es desequilibrado que sea así la imagen, bien desequilibrado. Eso produce otro equilibrio, ¿no? Que es la triangularidad. Pero si quiero hacer equilibrio, que el espectador de la foto no vea como que el fotógrafo está trabajando medio como una pata menos, ¿no? O que puso mal el trípode. ¿Ok? Bien, entonces, equilibrio. Por lo menos por ahora, por esta charla y por este inicio, va a ser el que vamos a ir trabajando. Así que les pido que sumen fotos, hagan fotos de sus objetos con primera instancia, pauta de trabajo, lo comparten en este grupo, objetos, objetos, objetos personales y fotos que tengan que ver con elementos vacíos, sitios vacíos o todo lo que tenga que ver en donde no hay algo que también dijimos recién y puede ser en donde hay mucho y que nosotros sintamos como que nos falta información. Acá se tú me preguntó algo muy importante, en donde no hay centro de interés. puede ser pero específicamente el fotógrafo cuando hace una foto encuentra un centro de interés en lo vacío o encuentra un centro de interés en lo lleno. O sea, siempre hay un centro de interés. El tema es que no podemos darle un centro de interés a las dos cosas. ¿Sí? Eso era la pregunta, ¿no? Bien. Los dejo. Esta noche a las ocho y media tiramos otra transmisión. Espero que continuemos y se puedan sumando muchos más amiguitos por aquí. Así que estamos en contacto hasta un rato. Un abrazo grande y cuídense mucho. Y pueden, bueno, seguir acá con las preguntas, ¿no? Un besito. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.